Dómame en mil crines enredadas en tus dedos, en un canto que es galope, en espuelas que estallan como besos, en arneses que me ciñen dulcemente a tu nombre. Pastaré en nuestros prados osedados y luego iré a buscarte lejos de los arroyos, en el salvaje trotar de los silencios, para ser luna nueva reflejada en tu espejo.